y bienvenidos chicos muy bienvenidos al vídeo de hoy buen día buena tarde buena noche buena mañana buena lo que sea a la hora que sea y donde quiera que tú estés y vamos con el vídeo el vídeo de hoy le voy a enseñar cómo instalar el nuevo juego del que ya le hablé anteriormente mira en el canal de vídeo hay otro vídeo relacionado avión avión online de fantasy lo primero que escribimos ahí avión online punto com de fantasies ahora el juego está en español como ya expliqué en el vídeo anterior después que una vez están aquí chicos lo primero es adquirir avión eran aquí eligen qué sistema operativo quieren lo bueno de este juego es que está para linux android mac y windows así como lo oyen chicos pueden jugarlo donde quieran a la hora que quieran donde sea cuando quieran no hay restricciones te dan donde dice windows obviamente vamos aquí no había descargado le damos aquí vamos a siguiente siguiente instalar ya yo lo tengo instalado es algo sencillo que van a instalar una velada de instalar de bobby en la noche vamos a lo completo no olviden suscribirse de la laica suscríbete al canal y dime si quiere que haga guía respecto a esto le va a decir por instalar el microsoft visual mental a sólo es uno de los programas que necesite el juego se viene con la instalación ya algo sencillito se tarda varios minutos vamos para que pase esta parte y volvemos con el vídeo y que ya volvimos con el vídeo donde lo queramos o si no quedamos aquí después que esto instale le damos a cancelar en close y que cancelar le damos a close podemos cerrar la ventana aquí y luego acarga este launcher que está aquí va a comenzar a esa barra que vieron primero hay que salió verde ahí abajo en la pantalla donde dice jugar ahí sale una barra verde eso va a cargar va a actualizar bla 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 una vez hecho esto aquí tienen configuración y yo lo dejo como está en configuración de tu edad y elige el idioma español españa simplemente le dan a aplicar y a jugar este juego no pesa tanto de verdad no tiene que tener una super computadora para menearlo no 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 una vez aquí va a esperar unos segundos para cargar chicos no olviden suscribirse el de like por favor comenten dígame si quiere que haga vídeo de cómo pescar este vídeo se puede pescar se puede farmear se puede hacer una granja se puede comprar negocios se puede comprar un montón de juegos de juego es súper el intro no me interesa porque ya lo he visto ahora voy a después de este vídeo voy a hacer el siguiente vídeo será de una guía breve como jugar cada persona y todo eso hasta el final que acargue siempre para que vean el juego completo quizá la gráfica ustedes dirán pero la gráfica son buenas y aquí lo tiene no olvides suscribirse de la ley compartan el vídeo de su comentario dígame que alguna pregunta si quieren salir un saludo chau chau y chau 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 Gracias.